Algo de poesía en esta canción que nos habla precisamente de las hojas del otoño. Algo de poesía en esta canción que nos habla precisamente de las hojas del otoño. Algo de poesía en esta canción que nos habla precisamente de las hojas del otoño. Algo de poesía en esta canción que nos habla precisamente de las hojas del otoño. Algo de poesía en esta canción que nos habla precisamente de las hojas del otoño. Algo de poesía en esta canción que nos habla precisamente de las hojas del otoño. Algo de poesía en esta canción que nos habla precisamente de las hojas del otoño. ¡Gracias! ¡Gracias!